Hoy en Operio Meridiana, Iris Varela, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y además diputada ante la Asamblea Nacional. Bienvenida como siempre. Gracias Eduardo, buenas tardes. Bueno, muchos temas que conversar. En algún momento usted sugirió la militarización de la frontera colombo-venezolana, por supuesto, el lado del territorio venezolano a raíz de las advertencias que hacía la Cancillería, el gobierno colombiano, para sus con nacionales en la inconveniencia de venir a Venezuela por razones de seguridad jurídica, seguridad personal y otros puntos. ¿En qué consistía esa propuesta? Mira, esa expresión es consecuencia de lo que padecemos los tachirenses en el transcurso de todos estos años con esa arremetida del fascismo que, dirigido y financiado desde territorio colombiano a través de su brazo armado, que es el paramilitarismo, ha llegado a nuestro territorio a cumplir un objetivo político. La orden que le dio Álvaro Uribe Vélez en el año 2000 a las Autodefensas Unidas de Colombia, y eso está registrado en video, es que se desplegaran a lo largo de la línea fronteriza con Venezuela para que desestabilizaran al gobierno venezolano. Y eso se ha venido cumpliendo. Entonces nosotros hemos venido a lo largo de estos años haciendo investigación sobre lo que ha sido la actuación de los paramilitares en territorio nacional, quienes desde aquí también los amparan, los protegen, les facilitan sus operaciones en una perfecta actuación muy antipatriótica. Y de ello tenemos nosotros pruebas. También ahí hay personajes que hoy están, entre comillas, en el exilio, que trabajaban directamente con estos grupos paramilitares. Yo en una ocasión mostré parte de un video y mostré fotografías en la tribuna de la Asamblea Nacional donde claramente salía la señora Patricia Poleo en reunión con los paramilitares colombianos. Y también ha habido reuniones de voceros políticos de oposición del Táchira en territorio colombiano y en territorio venezolano, bueno, cuadrando, protegiendo, financiando y facilitando las operaciones de este grupo de mercenarios en territorio nacional porque a ellos no les importa lo que hagan estos asesinos en nuestra patria, sino el objetivo es golpear al pueblo para que, de alguna manera, el pueblo se decepcione del deber de seguridad que tiene que brindarle el Estado venezolano a sus conciudadanos. Así nos llevó a hacer esta propuesta. La hizo también el diputado de la Asamblea Nacional, Mario Izea, quien investigó el fenómeno del paramilitarismo, el intento de magnicidio en territorio nacional por parte de estos grupos paramilitares. Y nosotros, a raíz de lo que han sido las excursiones, del espionaje, de, bueno, ni más ni menos que aquí se capturaron a 130 paramilitares en la finca de Actari, todos atavillados con uniforme militar de la Fuerza Armada venezolana y dentro del grupo había jefes paramilitares colombianos, todos con carnes reservistas colombianos, fueron amnistiados o perdonados por el presidente de la República, devueltos al territorio colombiano, en un gesto de buena voluntad por parte de nuestro presidente. Y allí continúan estos señores haciendo de la suya. Vienen a nuestro territorio, hacen lo que les da la gana de hacer de acuerdo a los planes macabros que tienen preconcebidos y el manto de impunidad es que se van corriendo y atraviesan la línea fronteriza. Lo hacen por las vías naturales, por las vías legítimas y también lo hacen por los caminos verdes, por las trochas. Entonces creo que es necesario que ante la actuación que han tenido estos personajes en territorio nacional, este grupo de mercenarios, de verdaderos terroristas, de paramilitares, creo que el gobierno nacional debe ejecutar mayor presencia y en ese sentido nosotros pedimos la militarización de la franja de seguridad fronteriza, de la zona de frontera. Eso está perfectamente establecido en nuestras leyes y esto no es como respuesta a ese cinismo del que hizo Gala, el canciller colombiano, cuando advirtió a los ciudadanos que era un peligro a los ciudadanos colombianos que era un peligro venir a Colombia. Yo digo, bueno, debemos... A Venezuela. Que era un peligro para los colombianos venir a Venezuela. Porque yo creo que es el mayor cinismo que puede demostrar un personaje cuyo gobierno está tan vinculado al paramilitarismo que incluso están siendo sometidos a la justicia colombiana. Los propios personajes de allí que forman parte de ese Estado. Allá hay gobernadores, ministros, parlamentarios, tanto senadores como diputados, etc. Personajes ligados al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Incluso una predecesora de ese canciller, la señora Conchita Araujo, tuvo que renunciar porque su papá, su abuelo y su hermano y toda su familia está metida con el paramilitarismo y son del partido de Álvaro Uribe Vélez. Así que creo que la advertencia nosotros tenemos que verla en el mejor sentido de que ellos están advirtiendo al grupo de paramilitares que ellos comandan que tienen que tener mayor cuidado cuando vengan aquí a hacer de las suyas porque ya el gobierno venezolano les está poniendo la mano para evitar que ellos continúen aquí haciendo lo que han venido haciendo durante todos estos años. Diputada, ayer estuvimos en el marco de distintas formalidades para celebrar, recordar el marco del Bicentenario del 19 de abril de 1810. ¿Qué balance tiene sobre la esencia de lo que se quiere rescatar desde el punto de vista histórico hacia el presente y paralelamente cómo se registró esto en el Estado Táchira? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay que reivindicar toda esa festividad, lo fastuoso, lo magno de los eventos que se realizaron en Caracas y que tuvieron como escenario central no solamente la avenida Los Próceres, sino la Asamblea Nacional. Creo que la presencia de los jefes de Estado y de gobierno que nos acompañaron y ese desfile con presencia de pueblo y de fuerza armada, sin precedentes prácticamente en la historia, porque de la forma como se hizo, bueno, de alguna manera la revolución ha venido poniendo en evidencia la fusión pueblo y fuerza armada, pero yo creo que con lo que aconteció el día de ayer es un mensaje claro de la unidad que entre estos dos sectores hoy existe y que es parte de lo que aquí pasó hace 200 años, porque hace 200 años igual los militares patriotas se unieron al pueblo y si no hubiese habido esa unión hace 200 años aquí, tal vez nosotros hoy no estuviéramos contando la historia. Diputada, por favor, tenemos que hacer una pausa, al regreso continúa haciendo este recuento y lo relacionamos un poco con lo que fue el marco de la celebración de esta misma fecha y acontecimiento en el Estado de Táchira, además de otros temas, porque ya vienen por ahí las primarias del PSV. Correcto. Iris Varela, diputada ante la Asamblea Nacional, hoy en Opinión Meridiana. Regresaremos. Gracias. Gracias.